Hola Pisis, ¿cómo estás? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Carolina de Soteric Tarot y Escuela de Brujas de Argentina. Hoy vamos a estar haciendo una lectura, Pisis, para tu signo, donde vamos a estar viendo un poco qué pasa con tu vida emocional, con el amor. Vamos a estar viendo, Pisis, si llega un ex, alguna ex persona a tu vida otra vez o si llega algún nuevo amor. Bien, recuerden que esta lectura la seleccionaron ustedes en la comunidad esotérica en la encuesta que les dejé para ver qué tema querían que yo viera en el próximo video. Así que desde ya les agradezco a todos los que participaron. Si aún no sos parte, Pisis, te invito a que te suscribas a mi canal, me dejes algún comentario y también dejes tus opiniones para ver los próximos temas a tratar en videos futuros. Bien, Pisis, vamos a estar viendo entonces tu situación emocional, qué es lo que llega a tu vida, qué energía estás manifestando, si es una energía más del pasado, de algún ex, alguna ex, o si es una energía más del presente futuro, ir hacia adelante, hacia algo nuevo, nuevos amores, nuevas conexiones. Bien, Pisis, recordá que esta es una lectura mega general, con lo cual puede ser que muchos de ustedes se identifiquen con lo que vamos a leer, muchos otros no lo harán. Si te sirve, Pisis, tómalo para tu vida, para crecer y evolucionar. Y si no, te pido que lo sueltes, lo liberes y se lo devuelvas al universo y vayas a ver tu signo lunar y ascendente para ver qué información hay allí para vos. Bien, vamos a ver, Pisis, qué energía estás manifestando respecto del amor, si es pasado o si es algo nuevo que llega, Pisis, a vos. Bien, vamos a ver, Pisis. Pisis, veo en este momento que tal vez muchos de ustedes no están como muy conectados pensando en nuevos inicios en cuanto a las relaciones o a los vínculos. Veo también que puede ser que muchos de ustedes estén como con una sensación como de tener que reestructurarse ustedes mismos, recuperarse tal vez energéticamente de alguna conexión, que pudo haberlos dejado un poco desvalidos, un poco como melancólicos, un poco sin saber bien cómo volver a empezar en cuanto al amor. Veo, Pisis, que tenés ganas de arriesgarte, tal vez, de arriesgarte a nivel conocer nuevas personas. Veo como que hay ganas, hay un ímpetu de tal vez correr algún riesgo, decir, bueno, me siento con ganas de conectarme con alguien nuevo, tengo ganas de volver a jugármela en el amor, volver a intentar. Si bien es como que todavía hay muy fuerte, muy marcada, una energía de, por ahí, estar un poco, Pisis, como la defensiva, ¿no es cierto? Con personas nuevas, algo como de sentir a veces como que vos no querés tal vez vivir situaciones del pasado, donde siento que por ahí muchos de ustedes tuvieron que batallar bastante con alguien, y es como que vos ahora te pones a la defensiva antes de empezar. Veo también para muchos de ustedes que hay como un círculo de alguna relación tóxica, de alguna relación conflictiva, de alguna relación de la que ustedes están saliendo, algo del pasado, que es como que todavía ese círculo te cuesta cerrarlo. Veo todavía en esto una atadura espiritual. Como que vos, Pisis, lo que tenés mucho miedo es de volver a repetir la misma historia. Tal vez con una persona nueva, pero tenés mucho miedo de volver a repetir una situación o una historia que fue muy tóxica para muchos de ustedes. Una historia que fue posiblemente conflictiva y de la que posiblemente te costó salir. Veo, Pisis, que en este momento vos estás enfocándote mucho, tal vez en temas más laborales y de proyectos, como para que tu energía pueda seguir moviéndose. De momento no te veo como por ahí saliendo mucho, ¿no es cierto?, como en citas, en encuentros, o saliendo tal vez con amigos, yendo a bares o a lugares como para conocer gente. Es como que ahora, Pisis, te veo como con una energía un poco hacia adentro, un poco cerrado, cerrada tal vez, a conocer nuevas personas. Para todos ustedes que por ahí están conociendo gente, los veo como con mucha cautela y como con mucha, ¿cómo decirlo?, como esto, como poner un poco de freno, ¿sí?, no ir tan de golpe hacia una conexión o hacia un vínculo. Y viendo algunas opciones, pero no los veo como 100% conectados en estar buscando nuevos amores, ¿sí? Bien, vamos a ver, Pisis, qué puede llegar a tu vida, ¿sí? Vamos a ver, Pisis, qué puede llegar a tu vida, ¿sí?, si vemos una energía de alguien que regresa o una energía de alguien que puede entrar en tu vida, alguien nuevo, y qué puede pasar con esto. Pisis, para todos ustedes que quieren una lectura personalizada, para ver tu situación puntual y en detalle, te dejo mis datos para que puedas ponerte en contacto conmigo y solicitarme información sobre las mismas. Bien, vamos a ver, Pisis, quién entra a la vida amorosa de Pisis. Bien, vamos a ver. Bien. Pisis, yo veo que vos en este momento estás tratando de no hacerte ilusiones, ilusiones vanas, ¿sí?, como... Siento que muchos de ustedes en otro momento tal vez conocían a alguien y es como que se hacían muchas ilusiones, fantaseaban mucho con lo que podía pasar con esa persona, ¿no es cierto? Como a veces idealizar demasiado a esa persona que conocemos, ¿no? Y no poder ver en detalle cuál es la realidad que tenemos enfrente. Y yo veo que muchos de ustedes están como en un momento donde están queriendo ver realmente quién es esa persona que tenés enfrente. no dejarte llevar solo por las sensaciones que esa persona te produce, sino de mirar con ojos más de realidad. Veo que muchos de ustedes están tratando de recuperar un poco de equilibrio emocional, ¿sí? Como que en este momento muchos de ustedes están tratando de de volver a recuperar un poco el balance de su vida sentimental, de no estar por ahí como momentos del día muy abajo, momentos muy arriba, sino como de poder recuperar y balancear tus sentimientos, ¿sí? Veo muy fuerte la energía de muchos de ustedes que por ahí salieron de situaciones realmente conflictivas, porque veo acá como un gran derrumbe, ¿sí? Que vos viviste, Pisces, en el pasado. Situaciones que por ahí te resultaron como tormentosas, ¿no es cierto? Veo como situaciones que por ahí hubo peleas, hubo discusiones, ¿no es cierto? Y es como que yo veo que todavía ustedes se están recuperando de todo ese momento de tensión y de tal vez estas esa ruptura de la que vos estás o acabas de salir que fue como fuerte, conflictiva, la veo, ¿sí? Y es algo que todavía lo tenés muy presente, todo ese momento tenso que viviste, ¿no es cierto? Veo como que acá todavía, Pisces, tenés mucha necesidad de conectarte con tu autoestima, conectarte con quién sos, con cuánto valés, ¿sí? Como recuperar tu fuerza, tu poder, ¿sí? Para salir a conocer gente nueva. Veo que muchos de ustedes tienen como la ilusión realmente de bueno, en algún momento voy a encontrar una persona, veo que ustedes tienen ganas de formar familia, ¿no es cierto? De poder encontrar a alguien con quien vos sientas, Pisces, que podés como relajarte, que podés descansar, alguien en que puedas confiar. Veo que muchos de ustedes tienen como ese deseo, esa necesidad, ¿no es cierto? De que realmente piensan y sienten que en algún momento esa persona va a llegar, ¿sí? Yo veo que Pisces vas a estar próximamente teniendo como esta necesidad, ¿sí? De salir ahí afuera y arriesgar, arriesgar y empezar a conocer gente. Yo veo que para muchos de ustedes puede ser que empiecen a aparecer conexiones, ¿sí? De personas nuevas con las que posiblemente vos, Pisces, vas a estar entablando vínculos no formales, ¿sí? Puede ser que vos empieces a animarte como a salir, a conocer gente, a ver un poco qué pasa, quién es el que tenés enfrente, ¿sí? Porque veo acá como que vas a empezar a experimentar este deseo, esta necesidad de empezar a arriesgar un poco en cuanto al amor. No veo en sí que aparece un amor puntual, una relación seria y formal, pero sí veo que van a empezar a aparecer conexiones, conexiones tal vez, como dije, sin tanto compromiso en principio, es un poco ver y estudiar el panorama, ¿sí? Y fíjate, de vuelta, ¿sí? Veo que van a aparecer personas que tal vez van a estar en esa misma sintonía, Pisces, que vos, ¿sí? Para muchos pueden ser personas de tierra, ¿sí? Puede ser Virgo, Capricornio, Tauro, ¿sí? Personas estables, ¿no es cierto? Pero que de momento van a estar un poco buscando lo mismo que vos, conexiones un poco informales, salir y ver qué pasa, conocerse, tener encuentros casuales, ¿sí? De momento, Pisces, veo que aparecen nuevas personas en tu vida, te vas a estar animando a salir, a conocer gente tranquilo, tranquila, todavía se están recuperando muchos de ustedes de algo del pasado que los dejó como un poco con temor. Así que es un tiempo para disfrutar sin comprometerse y sin poner tantas expectativas. Bien, Pisces, te dejo hasta acá entonces esta información. Espero que te sirva. Desde ya te agradezco que me apoyes en este canal y te suscribas. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!